Mamá Mamá, lo siento, tengo un problema Estoy enganchado y me quema Perdón si te decepciono He intentado dejarlo pero no puedo solo Yo sé que lo has probado Y que por desgracia está socialmente aceptado Además, lo encuentro en cualquier lado Y sé cuánto daño me hace Pero mamá, tengo miedo de volver a caer He dejado de comer y de beber No puedo ni tomarme una cerveza Necesito una limpieza De gluten Maldita harina Satanás en proteína Mi dieta sin gluten es la ruina Maldita harina Pinchadme ya morfina He empezado un régimen fascista Mamá, tengo un problema Ayer cayó un bocata como cena Y el zumo de cebada es mi condena Que el fútbol Que el fútbol con acuarios me da pena Mi razón Y mis antojos discuten Nunca voy a desear un fosquito sin gluten Mamá No sé qué pasa allí Los precios se multiplican En el pasillo gluten En el pasillo gluten free Que sí Que mi Salud lo va a notar Pero se ríen de mí Cada vez que pido en un bar Mamá Será la última vez que te lo pida Déjame tomar un chute de despedida Maldita harina Satanás en proteína Mi dieta sin gluten es la ruina Maldita harina Pinchadme ya morfina He empezado un régimen fascista Mato por glutamato Por glutamato Mato por glutamato Por glutamato Mato por glutamato Por glutamato Mato por glutamato Mato por glutamato Por glutamato Maldita harina Satanás en proteína Mi dieta sin gluten es la ruina Maldita harina Pinchadme ya morfina He empezado un régimen fascista Maldita harina Satanás en proteína Mi dieta sin gluten es la ruina Maldita harina Pinchadme ya morfina He empezado un régimen fascista Maldita harina Maldita harina Maldita harina Gracias por ver el video